Este arroyo ya cobró vidas en años anteriores y por supuesto hoy se llevó tres personas muy queridas de nosotros, y pues la verdad yo considero que este resultado es el importante. Las obras que hagan, como dice él, están debajo de la tierra, la gente no las valora, no las tiene todavía, sí andan preocupados por esto, por aquello, pero no quieren nada hecho a beneficio de la comunidad, y realmente es lo que falta.